Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer unas riquísimas croquetas de trompetas de la muerte. Para hacerlas vamos a necesitar unas setas que, como os he dicho al principio, voy a usar trompetas de la muerte. Estas están deshidratadas, también las podéis conseguir frescas. Y estas las hidrataré luego para usarlas. Leche vegetal, harina integral, aceite, cebolla, ajo, sal, nuez moscada y pimienta en el. Y para el rebozado, pues ya sabéis, harina, pan rallado. Y para sustituir el huevo voy a usar semillas de vino. Las he triturado y las he dejado remojar en agua para que adquieran una textura como la del huevo. También le he echado un poquitín de cúrcuma para que quede un poquitín dorado. Y la textura tiene que ser esta. O sea, como si fuera agua barbida. Como veis, he picado muy menudito tanto la cebolla como el ajo para que luego se note lo menos posible en la croqueta. Ahora vamos a cortar las setas, que como veis ya las he hidratado. Las he tenido 10 minutos cogiendo fuego suave. Pero bueno, vosotros seguid las instrucciones del envase. Y he reservado un poco del agua de la cocción para incorporárselo luego a la masa de las croquetas para que tenga más sabor. Ponemos a calentar primero la leche y como os dije un poco del líquido del remojo de las setas. Ponemos un poco de aceite en un recipiente a calentar para sofreír la cebolla y el ajo. Dejamos que se rehoguen a fuego suave y cuando la cebolla ya esté transparente incorporamos las trompetas y rehogamos otro poco. Ahora ponemos la harina y removemos para que no se queme, pero que se toste un poquitín durante un minuto más o menos. Para que pierda sabor harina. Y ahora ya le vamos incorporando la leche poco a poco. Cuando la haya absorbido volvemos a echar otro poco y así sucesivamente hasta que tengamos la bechamel al punto. El fuego tiene que estar mediano, vamos, que no esté muy fuerte ni demasiado suave. Y removemos bien para que no nos queden grumos. ¿Veis? Ya lo ha absorbido, ahora le voy a echar más leche. Cuando tenga el punto que queremos, pues ya le rectificamos la sal, le echamos la anez moscada y la pimienta negra y ya lo retiramos del fuego. Lo ponemos en un plato y lo dejamos enfriar unas cuantas horas. Hasta que se cuaje y sea un poco manejable, porque si no se nos pegarían las manos. Ya han pasado unas cuantas horas y como veis ya se ha enfriado la masa. Entonces ahora ya se puede trabajar con ella, así que vamos a empezar a relozarlas. Primero nos juntamos las manos con un poco de aceite y vamos cogiendo porciones del tamaño que las queráis, las queréis más grandes o más pequeñitas. Le damos forma. Pasamos primero por la harina, las pasamos por el falso huevo y a continuación al pan rallado. Pasamos primero por el falso huevo y a continuación al pan rallado. Y lo vamos haciendo hasta que terminemos la masa. Yo voy a seguir hasta que acabe con todo esto. Y ahora simplemente nos queda freírlas en aguantante aceite caliente hasta que estén doraditas. Y este es el resultado. ¿Veis? Está crujiente por fuera. A ver cómo está poniendo. Está cremosito. Están riquísimas. Veganízate. Para los amantes de las croquetas, esta es vuestra receta, así que no dejéis de probarla. Os va a encantar. Las cantidades os las voy a dejar exactas abajo en la descripción del vídeo, porque para esto sí que hace falta que sean exactas. Y bueno, los enlaces de otros sitios donde me podéis seguir, como siempre os digo, mi blog veganamente.es, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Cualquier duda que tengáis, dejádmela abajo en los comentarios, que yo no tengo ningún problema en contestarlos. Ya sé que ya lo sabéis, pero bueno, dadme un like si os ha gustado la receta, compartir con todos vuestros conocidos, amigos y demás. Y si no lo habéis hecho, suscribiros, porque además ahora estoy, ya me queda un poquitín, un poquitín para llegar a los 10.000 y me haría mucha ilusión llegar a finales de año o en enero. Así que bueno, os animo a que os suscribáis y a que compartáis para que haya más gente que se suscriba y poder llegar a los 10.000 en breve. Así que si me echáis una manina, os lo agradezco. Y hoy, antes de despedirme, quiero mandarle un saludo especial a Melanie de Poncerrada. Así que un beso, Melanie. Y nos vemos en la próxima receta. Chao.